Gracias. 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 Gira si, 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 que te puedes ver, aquí le dugo. Vejo que cuando tienes un mouse abajo, si te puedes ver, tu te puedes ver. A ti puedes ver, si, que te puedes ver, aquí no te puedes ver, aquí te puedes ver. Aquí no te puedes ver. Aquí tienes que reemplazar, edit, link, altar. Aquí tienes que reemplazar si tienes que cambiar esa rata imagen. Le dureように, si te puede ver, así que puedes ver. Si te puedes ver ni que Mehr de la imagen ya te la combinan, te puedes ver, ¿cómo quizás que te puedes ver? Si, si, lo que tiene, el link a la primera de la imagen, si, lo que tiene, lo que tiene, y lo que tiene que ver, entonces vamos a ir a nuestra la web. Si, lo que nos ha añadido en la imagen, no hay que ver, le que nos ha añadido en la imagen, nos quedan aquí, y vamos a estar en la imagen, entonces vamos a darle a click Advanse option, y ya, clic en la imagen de la imagen de la imagen, ok, entonces, la imagen tiene que ver, en la página de la página de la página de la página web. Ahí mismo mi tenemos que y nos 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 se le ajuste a la cara, si se la impacte con a que este personaje se lo mede, y si los esplicos se hagan, se le ajuste a esa desensa parte, entonces clic en el botón de ese botón. Ahora le voy a subir una de las imensas y la opción de la electrónica. La inclusión es hacerme una de las imensas y las tienes que verlas, y observar esta imensas y cómo hacer esto, y nos quedan aquí, En este una página web, subiendo texto en esta página web y que nos vemos en esta página. En este nando, nos estamos comprando a esta página web y que es lo que archa. . no hay alguna cancha y así no habrá que quiera dar un poco más o menos a la otra pero en la edad podríamos que tenemos a menos de otros que tienes que hacer pues con la configuración para nosotros hay que ver que es un punto de vista que si lo tienes que ver el punto de vista, si tienes que tener que estelar alinecraft o lejos, si tienes que ver que es un punto de vista y es esto que vamos a tomar ese punto y hay que ver, si tienes que ver la margin, tu deberías a ver esa parte, y se ve la imagen que vemos la imagen y los que tiene la imagen entonces tiene que ver la imagen y que tienes que ver la imagen y 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 pero nosotros nos hicimos el mismo Entonces, nos hicimos el mismo el libro sobre el libro de la página web y nos hicimos el libro sobre la página web y nos hicimos el libro de la página web En cuanto a la página web en Microsoft Word Ya está llegando a nuestro sitio web Y ya está llegando a nuestro sitio web y ya está llegando a hablar de la página web ¡Ch새 yo! Se van a cambiar a la página web En la página web, ya está llegando a las las páginas De了 que el libro de la página web También así que . eye . Entonces, si te hagan incluso su trabajo en nuestro caso de nuestros crasomers o iniciales, entonces, si nos gustan a番 cómo no hacían que hacerlo como un ATA que viene en un nivel de las clases de los diseños, entonces, si te gustaría ver el nivel de las clases de la clase, por lo que es un givesumbre One font es algo que FONT es del máximo, por lo que es la FONT es justo, para los clientes recomiendan sus requirements o conocer las cuantas, entonces, si los usamos a часов por qué usar lo que es usado, entonces, que se puede ver nuestro Reconómico y es el Clase. Entonces, no le named discussed Dora Noche de Contesto, Este es important. Este es el botón de Lago. Esta es la información en la información desde la pantalla. Este es el botón de la pantalla. Este de la pantalla shortly nos falta. Es el botón de la pantalla. Esta es la próxima clase. estamos listos lo que nos permitió y deslizamos este piso y es decir que hay que dar la botana esta una botana de la bandana entonces ahora vamos a ver fijando ahora vamos a ver el debate del tema y eso nos da que la banda ubica tiene que dar el tema que haya la luz y el cuerpo en la boca por eso lo que tenemos que hacer esta lista Si, después del link de todo lo que nos detenemos, Así que y la gente tiene que ver el video y la gente tiene que ver el video. Así que aquí hay que ver el video, que es muy rápido y se puede ver. Aquí hay 3 imágenes, ya hay 1 e-3 imágenes, y ahora hay 3 imágenes. En esta ocasión, ¿qué hacemos? Aquí hay que traer este video. Aquí hay que traer este video, ya que traer este video, Moo. ¿Qué es lo que hace acá? Coloque le hitle sobre diálaga. Y lo que hace el reas de licitado launchando la red. Hedle la redmada y el link. Hemos clic en el link y le damos junto a la en línea de y abajo. Luego nos Secretos de esta página. ¿Que es el link de esta página? Si le damos en la página y el link de la página. en los datos , And which we will just see, which we will click on in this product, OK, what about us? it will drop them in the immortal link, so it will just pick over the about us te klik this item akoi link tiki akoi kamo this link will paste met towards about us let me actresses, so pastill, which we will click on in this plink que según mi nombre del texto, vamos a ir a la web del texto. Así está que lo seleccionamos. Lo puedo conocer cómo hacer color text text en el texto, porque lo tenemos que tener. Simplemente los links en los links, que me dieron muy fácil. Seguimos a utilizar la web donde vas conseguir ese botón, y si lo puedes usar ese botón, lo que podemos usar los botones también es así, así que nuestra tienes un asignement, ya lo hacía, le voy a poner a google por ejemplo. Por ejemplo, voy a Google ele, entonces voy a ir se dejar a google, y le voy a poner a nuestra asignement, la y 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 en este proyecto se hiện. . . . So, vamos a peste de aquí. Cuando押ece, no hay que ser que el error de un error de un error de un error. Entonces, una vez a diyorsun a la peste de un error de un error de 1, pero el error de un error de un error de archivo. Entonces, ¿qué hago? Después de repetir el error de la aplicación. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer? Vamos a poner que se nos Piñe, dale a tu equipo de púlpase. ¡Le botón de un police de púlpase. Ponga que esciense a este tipo de púlpase en este tipo de una archivo. Y además, eso es Darko con倒. ¡Le botón de un juego de download! Entonces, vamos a ver si hay que es Gece download, esta es Darko con este. y 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